Hola amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Nocturner Reads donde ya saben y si no saben, yo soy Raquel y les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo si me gustaron, si no me gustan, muchísimas cositas de por medio antes de que se me vaya, la verdad, porque luego se me va la onda pues no se les olvide, obvio, suscribirse a este canal, activar notificaciones de algún otro de mis videos y obvio, seguirme en mis redes sociales donde soy bastante activa en ellas que aquí las pueden encontrar y también en la descripción del video para que no anden batallando amigos y bueno, el día de hoy les vengo a platicar de un libro que la verdad es que no fue elección ni a leerla ya que me uní a un club de lectura el año pasado, es un club de lectura de habla inglés y no es para promocionarlos amigos, pero acabo de abrir mi propio club de lectura entonces pueden ir a mi Instagram para más información, ahí tengo unas historias destacadas y pues ahí pueden mandarme un mensajito si quieren unirse y aunque no quieran leer el libro que estamos leyendo en ese mes totalmente se pueden unir a las sesiones de lectura porque pues un espacio donde podamos trabajar en nuestros hobbies, leer o lo que sea siempre es bienvenido, ¿no? así que bueno amigos, les digo, este libro no fue elección mía jamás había escuchado de él, honestamente tiene una portada hermosa así que el día de hoy vamos a platicar de Godkiller de Hannah Kanner y no se me preocupen, hispanohablantes, lectores en español ya lo pueden encontrar en español bajo el editorial de Umbriel ellos lo publicaron en octubre, entonces no tienen por qué preocuparse entonces aquí vamos a platicar para ver si les convence les voy a platicar de lo que yo pienso, un poquito de todo y si al final les termina gustando pues tienen las dos opciones de leerlos ya sea en inglés o en español entonces bueno amigos, Asesina de Dioses, Hannah Kanner jamás he escuchado a esta autora, no les voy a mentir pero la portada es muy bonita, me convenció y dije pues vamos a adentrarnos la verdad es que aquí entrenos amigos en este club de lectura del cual yo formo parte, este club de lectura de habla inglés más tarde ahorita no he sido decepcionada salvo de dos libros técnicamente y uno la verdad es que no pasa nada el segundo tenía muchas promesas en él es ok, simplemente no fue lo mío pero bueno amigos, platicamos de la sinopsis de este libro antes de brincarnos a platicar qué es lo que pienso acerca de ello la familia de Kisen fue asesinada por los fanáticos de una diosa del fuego ahora se gana la vida matando a dioses y disfruta este trabajo hasta que encuentra uno con el que no puede acabar Skedi, un dios de las mentiras piadosas que de manera inexplicable se ha quedado ligado a una joven noble y ambos huyen de unos asesinos desconocidos acompañados por un caballero desencantado en una misión secreta deberán viajar a la ciudad en ruinas de Blenraden donde residen los últimos dioses salvajes para poder pedirles favores perseguidos por demonios y con la amenaza de una guerra civil inminente se enfrentarán a un duro desafío final hay algo corrupto en el corazón del reino y ellos son los únicos que pueden detenerlo y bueno no me he dado cuenta pero una de las ya ven que a veces los autores en ciertos libros como que piden reseñas a otros autores la autora del priorito del naranjo dio su reseña para este libro y pues ya ven que les dije que ha habido dos libros del club que no me han gustado pero no se lleven esa opinión con eso o sea la verdad es que pues digo autores pueden disfrutar cualquier libro simplemente no me gustó el priorito and there's that pero bueno amigos God Killer así se llama en inglés Asesina de Dios se llama en español actualmente hasta la fecha van dos libros según yo es una duología no les voy a mentir no estoy segura pero bueno va un segundo libro en inglés se acaba de publicar ahorita en el 2024 entonces la verdad no se cuando nos va a llegar la secuela en español pero pues si publicaron el primero no dudo que el segundo también nos lo van a traer y probablemente obvio también bajo el editorial de Umbrero generalidades fue publicado a inicios del año pasado tiene aproximadamente 300 páginas al menos en su edición de inglés entonces no se preocupen no es un libro muy largo es fantasía es ficción hay representación LGBTQ plus también tenemos representación de discapacidades you know disability rap eso es súper importante es algo muy padre es algo que no esperaba y no es algo que nos hace a nuestro personaje en este caso nuestro personaje principal único y diferente única y diferente más bien porque es una chica sino simplemente es algo con lo que ella vive ¿verdad? entonces esta sinopsia nos da muchas cosas nos dice que la familia de Kisen nuestra protagonista fueron asesinados por dioses nos está diciendo que ahora ella trabaja como asesina de dioses tal cual como nos dice el título de igual manera al parecer se topa con un pequeño dios de las mentiras piadosas y este dicho diosecito se ha linkeado se ha conectado con una niña una chica que pues es de la nobleza y al parecer están siendo perseguidos y los quieren interesante ¿no? y de igual manera nos dice que se nos une un caballero desilusionado y tiene que llegar a una ciudad so esto es una aventura completamente y si me atrevo a decir que se mete en temas un poquito más de no fantasía regular sino digo y viene aquí la tag de high fantasy no lo consideraría tal cual high fantasy o sea creo que high fantasy yo si lo considero un libro como priorato como lo poco lo poco porque no lo he leído lo poco que se de el señor de los anillos o así pero si entiendo porque es catalogado por lo menos en una fantasía un poquito más más resia ¿no? no sé es tipo mid high fantasy mid fantasy no fantasy no high fantasy mid fantasy ese es un término que me acabo de inventar en este momento y hablando de esto de este mid fantasy que les estoy diciendo la verdad es que el lore de esta historia fue de las cosas que más me gustaron les digo hay dioses hay de todo tipo tenemos un dios de las mentiras tenemos que el dios del fuego el dios del océano el dios de las mareas el dios de la no sé qué hay dioses de cualquier cosa literal pero claro el problema aquí es que los dioses ya están como que prohibidos el verdadero que existen están prohibidos nadie les puede rezar nadie les puede dejar como que ofrendas ni nada por el estilo y pues obvio por ende así es como nuestra protagonista Kisen tiene su trabajo ella asesina dioses entonces su labor es ir matando dioses para que dejen de existir en el mundo en el que ella se encuentra y todo esto es por órdenes del príncipe solo porque los matan a los dioses no significa que automáticamente la población el pueblo digámosle así deja de creer en ellos al contrario Kisen está consciente que esta prohibición es lo que hace que aún más gente con mayor fervor les rece les pida cosas y pues tengan sus pequeños templos y algo muy importante de este lore es que como les digo templos ofrendas etc talismanes hay talismanes y templos que tienen poder entonces no basta con solamente como que toparte con el dios sino tienes que encontrar el origen de su vamos a decirle núcleo entonces es muy interesante ver como Kisen nos explica un poquito de esto a través de la historia con el contexto que nos da la autora pero es muy interesante ver como esto se refleja en nuestras creencias creemos en algo que no vemos creemos en algo intangible completamente dejamos ofrendas rezamos cargamos con talismanes y es nuestra propia creencia lo que les da poder a dichos dioses en este caso todos aquí estamos hablando completamente de la fantasía del libro no estamos hablando de los temas de la vida real ok y se me hace muy interesante eso porque hay dioses pequeños porque tal vez no mucha gente lo ubica mucha gente le sigue rezando y hay dioses con tal vez un poquito más de poder porque reciben más ofrendas reciben más sacrificios etc protagonista Kisen me encantó si es un poquito única y diferente pero en el buen sentido ella es ruda es directa disability rep 100% esto es parte de su backstory o sea el hecho de que ella tiene una disability me ha explicado literalmente en el prólogo es parte de lo que es el contexto que nos dice en el primer enunciado de su familia fue asesinada de ahí es de donde sale su pero lo que me gustó en específico es que no la hace de menos no la hace de más simplemente es eso no la define es simplemente algo con lo que ella lidia todos los días es una parte de su vida no la hace menos persona no la hace más persona al contrario es una excelente asesina de dioses es impresionante y lo digo impresionante en el sentido de que la autora no decidió explotar eso en este cliché de única y diferente a pesar de mis adversidades logré seguir adelante si Kisen logró seguir adelante pero no significa que eso la define al contrario lo que logró seguir adelante es el hecho de haber perdido a su familia a una muy temprana edad no las consecuencias de ese intento de asesinato y lo padre lo que me gusta es que los puntos de vista si en un inicio empiezan con Kisen pero conforme se nos van tomando personajes es decir nuestro pequeño diosecito ¿cómo se llama? Skedi nuestra chica de la nobleza y hasta nuestro príncipe se nos van sumando puntos de vista entonces me gusta esto porque me lo imaginé me lo imaginé de esta manera no sé si les va a hacer sentido a ustedes pero sí como yo me lo imaginé donde básicamente pues ella está en su caminito entonces está solo ella y en su caminito vamos a decir no sé qué color morado caminito color morado y luego se les une Skedi y nuestra chica de la nobleza entonces ya son tres caminitos uno morado uno amarillo y uno rojo y pues tenemos puntos de vista de nuestros personajes se nos une nuestro caballero entonces se nos une un cuarto caminito que vamos a decir que es verde entonces estamos teniendo puntos de vista de ciertos momentos obviamente de cada uno de ellos siento que eso le agrega mucho y la autora lo hizo con una naturalidad que no lo sientes no lo sientes pesado al contrario cada punto de vista te da el contexto necesario para poder comprender la historia para poder entender cómo es que se siente cada quien y pues a fin de cuentas lo que es la meta final de ir a dicha ciudad abandonada donde todavía residen dioses salvajes y lo que más lo más interesante es que ninguno de estos personajes en realidad coinciden estamos hablando que tenemos a una asesina de dioses que está viajando con un dios a pesar de que es uno chiquito un dios está viajando con una chica de nobleza solamente porque está conectada con el dios asesina y dios you know ahí está completamente por los opuestos adicionalmente se nos une un caballero del príncipe digámosle así que también trae su propia su propia misión que hasta cierto punto se relaciona y no se relaciona sino al completo opuesto de nuestra asesina de dioses entonces es muy interesante este choque y como genuinamente chocan a través de su trayecto como no se ponen de acuerdo como sufren las consecuencias de no ponerse de acuerdo porque se siente más real no todo sale como ellos esperan y en realidad todas las aventuras que van teniendo a lo largo del camino me dio muy vibes como que muy estilo Dungeons and Dragons de cierta manera yo sé que no hay dragones aquí hay dioses y así pero digamos que cosita tras cosita tras cosita y la verdad es que no todas las cosas resultan con digamos de un progreso feliz no quiero decir final feliz un progreso feliz porque hay pérdidas hay sufrimiento hay consecuencias de sus actos etc y eso es algo que se me hace muy interesante ¿por qué fue que yo le di tres estrellas en Goodreads? les digo el lore está muy bueno me cayeron muy bien los personajes siento que se balanceó mucho la fantasía con el desarrollo de personajes la representación de todo tipo que encontramos etc es muy lento si lo sentí muy lento les digo son 300 páginas según me dice Goodreads y dado que es una duología hasta donde yo sé hasta donde yo recuerdo también en ese momento porque no lo investigué antes my bad perdónenme si sentí que a pesar de que no se prestaba para relleno iba lento y como les digo usualmente cuando son duologías yo sé que no se presta para mucho relleno vamos directo al grano no tienes espacio para cositas nada más vas desarrollo de personaje desarrollo de historia para llegar a una trama porque en tu segundo libro cierras todo y aún así me sorprendió en este porque la primera mitad de este libro yo la sentí excesivamente larga entre que se conectan nuestros personajes entre que avanzan entre que no avanzan que discrepan que sí que no y luego ya a partir de la segunda mitad pues se pone un poquito más rápido pero lo sentí tan rápido y muy abrupto todo el final que fue así como que esperame entonces para que ibas tan lento en un inicio chan si se pudieron al menos en mi opinión se pudieron haber omitido ciertas cosas o haberlas hecho más cortas para poder dar espacio a todo lo que me ibas a dar en la segunda mitad y chan si no se hubieran sido dos terceras partes del libro me explico no sé si las primeras 150 páginas eran las lentas pues chan si me lo pudiste haber reducido no sé unas 120 dejándome unas 170 para todo lo demás entonces ya tenemos ahí como que un poquito más de balance y no se habrá sentido lento rápido lento rápido la verdad es que con el final sí les digo fue rápido fue una de las cosas que tal vez no fue de mi total agrado pero con ese final yo 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 estaba de que y cuando sale el segundo y cuando sale el segundo por favor al momento de que estoy grabando este video estamos hablando que ya estamos a mediados de año y se me había olvidado ups tengo muchos libros todos estos de Riven técnicamente no los he leído y muchos de aquí también de esta segunda fila aquí donde está mi serpiente perdónenme se me olvidó lo quiero leer al momento de grabar este video después de grabar este video me lo voy a agregar así de que me lo voy a buscar para descargarmelo en Kindle este libro lo leí en Kindle entonces pues ya el segundo también me lo voy a echar en Kindle so ya no sé my bad que se me olvidó de este libro entonces ahorita lo voy a buscar y la verdad es que como iba al inicio les digo o sea yo estoy yo tengo estos sentimientos encontrados como iba al inicio la verdad es que pues yo dije ah va a ser un libro muy lento va a ser una trilogía o algo por el estilo al momento de leerlo yo no sabía entonces yo dije que ah pues va a ser como que toda esta construcción de mundo bla 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 hola y hasta el segundo probablemente vamos a tener acción pues mi queridísima señorita Kante Karner perdón me dijo no si vamos a tener acción aquí entonces fue que oh vaya sorpresa me gustó eso pero al mismo tiempo como que jugó conmigo en un inicio porque yo no sabía yo pensé que como iba muy lento va a ser pura construcción de mundo y se va a acabar en un cliffhanger que ahí sí se me va a acabar en un cliffhanger justamente de precipicio antes de brincar a la acción pues obviamente no se me hubiera olvidado el libro el segundo al menos pero bueno cosas de la vida es un debut entonces para hacer un debut es un libro muy sólido no me atrevería a considerarlo young adult de hecho no está vendido como adult es como young adult sino es un libro adulto ya que sí hay escenas you know what de que una no se me preocupen pero y no gira todo en torno a eso no es un libro de romance como tal nada por el estilo esto es 100% aventura 100% fantasía en su core entonces que haya como que ciertas cositas it's ok pero el punto a favor es que es fantasía cosa que yo disfruto mucho disfruto mucho el romántico no digo que no pero pues a veces también está padre leer ese otro tipo de cosas les digo es un debut sólido la portada es hermosa se las vuelvo a enseñar y actos seguidos les enseño el segundo libro también it's beautiful el mundo fue excelentemente construido con los dioses la explicación de cómo funciona cómo se relacionan ellos con los humanos cómo funcionan las promesas las maldiciones estos deals con los dioses que a fin de cuentas son ofrendas honestamente me quedé con muchas dudas eso sí por eso les digo en su momento cuando yo terminé el libro fue de que no puedo esperar más para leer el siguiente libro para saber cómo termina y lo peor del caso es que este libro lo leí en noviembre y considerando que el segundo técnicamente salió no les dije cuándo salió verdad my bad salió 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 en marzo de este año o sea salió hace digamos de que dos meses al momento de que estaba en este video se me olvidó me disculpo por eso usualmente no me pasa pero creo que ahorita llegué a un momento donde tengo demasiados libros en mi cabeza que ya no sé por dónde irme les digo sigo siguiendo mi checklist pero se me están atravesando libros amigos se me estaba atravesando muchos libros y verano solo lanzamiento tras lanzamiento se me vienen unos muy buenos acaba de salir Emily Henry me va a salir uno de Rachel Lynn Solomon viene uno de Olivia Blake Julie Soto o sea vienen muchos libros amigos entonces agárrense agárrense porque se vienen buenos libros este año obviamente pues van a ser en un inicio en inglés al menos los que yo estoy yo estoy ahí taloneando pero no se preocupen la mayoría de estos también van a llegar al español porque son autoras muy famosas autoras que tienen libros adaptados al español veremos a dónde nos lleva pero amigos si querían leer una fantasía que no se enfocara en el romance si querían leer una fantasía que no fuera juvenil si querían leer algo de dioses si querían leer algo con representación yo este es su libro 100% este libro lo van a disfrutar como yo lo disfruté les digo está cortito sí lo sentirán un poquito lento pero te la regresa y te da toda la acción que tal vez en el inicio estabas buscando y eso es lo que me gusta y por eso les digo que como que no lo considero tanto high fantasy porque sí siento por lo menos de lo que sea el género sí el high fantasy es como que todo está así de que oh my god y así me lo imagino así como una ópera un high fantasy y les digo leído un libro de high fantasy perdónenme no tenía dos porque sí leí el hobbit en la preparatoria pero yo no lo cuento porque no me acuerdo de nada este se siente un mid fantasy les digo les da un poco de todo y por eso se siente tal vez un poquito lento en un inicio porque en realidad el high fantasy como tal es mucha construcción es mucho cosas políticas piénsale sí hay batallas y lo que sea pero te están llevando más te están construyendo cosas más allá de darte acción no son no se enfocan en la acción como tal sino se enfocan en la construcción de este mundo fantástico entonces este me dio un muy buen nivel de construcción pero de igual manera me lo compensó con una muy buena construcción de acción y completamente el desarrollo de personajes truly uno de los mejores que he leído últimamente de los últimos meses digamos así porque leo mucho ustedes saben so yeah tiene todo no se van a decepcionar y pues espero lo disfruten lo pueden encontrar en español lo pueden encontrar en inglés you know go for it es lo único que les puedo decir al respecto y con eso me despido amigos así que no se les olvide obvio seguirme en mis redes sociales donde soy bastante activa en ellas verme en otros de mis videos seguirme aquí en este canal regresar el próximo viernes porque intento subir videos todos los viernes obviamente de nuevo les hago un poquito de promoción de mi club de lectura me pueden buscar en instagram ahí podemos echarnos al chat si se quieren unir si no me quieren unir en una sesión de lectura it's ok no pasa nada y pues nada nos vemos la próxima semana con otro video bye